Oración para pedirle protección a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Madre hermosa y adorada, Santísima Virgen María, queremos iniciar este día glorificando a nuestro amado Padre, a nuestro Señor. Por eso acudimos a ti, que eres el ejemplo fiel de la humildad, de la obediencia y de la gratitud. Te pedimos, Madre, que nos cubras con tu poderoso manto de todos los ataques del maligno enemigo. Hoy queremos caminar por senderos de rectitud y de justicia. Por eso te pedimos que nos enseñes a ser obedientes y con la humildad con la que le has servido a Dios, con esa misma humildad nos permitas a nosotros ser ejemplos tuyos para poder glorificar a nuestro amado Señor. Virgen María, que tu amor nos inspire a amarnos los unos a los otros como nuestro Señor Jesucristo nos ha amado. Te encomendamos nuestras plegarias y te pedimos tu protección en este maravilloso día que el Señor nos ha regalado. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.